La conocí una noche en una fiesta Mira a ella, con la bella muñeca Y el rato, con ese ritmo de moeda Como observa, esa niña sin la juega Yo subí la revista en la semana Yo la quería, y la tengo vuelto a mi padre Ellos decían que un full que va al balanza Me tiraba, me encontraba fue en su casa Esos niños sudaban como un perro Al hacer el amor estilo duelo También sentía que un viejal estar con ella Tiempo pasado, y todavía la que estrella Hoy por día salvo pensando en mi mami Enamorado por la fisiado de esos partidos Sus cosas de mí que esperan los alegros En el trabajo de la mirada Nadie sabía, esa cosa de mi cosa Ven en la natal de mi vida Hoy gabarino se ría Te llevas en su rueda, yo la quería Esta cosa de mi cosa Ven en la natal de mi vida Hoy gabarino se ría En la natal de mi vida Te llevas en su rueda Yo la quería Y se llamaba A los dos años Como vuelve ni actuales Esto era sé Si yo lo voy Y ya lo chas Y ya tú sabes Era gasta y gasta Era mi pelo Y siempre se consiguió el plato Me decía que me quería con todo su corazón Lo demostrado en su forma de calentar el dolor Poco a poco el petiso en el control de amor Digo ubicado por lo que auto vive el cantor Amanecía con mi maquidando palo Tengo a poco el trago Me pisa poniendo a En el trabajo No daba diferencia Aunque afición Me despidaba con mi apariencia para ella Esa no tenía importancia Esa no lo que yo Se presenté con mi pitalancia Lo que no se preocupaba Y yo Oye Pero voy a la carraba Esa cosa de mi cosa Ven en la natal de mi vida Hoy gabarino se ría Te llevas en su rueda Te llevas en su rueda Y yo la querida Y yo la querida Esa cosa de mi cosa Ven en la natal de mi vida Hoy gabarino se ría Te llevas en su rueda Yo la querida Y yo la comida Cuando te imagina Después viste la barriga Oye Caracho, un baño He peinado por mi broma Eso no es broma Y tanto cuarto para loca Y de mi casa De televisiones A mi carro Yo estaba loco He ven en el auto Todo lo largo P glass de parque Yo la carruca Un barriga Lo que no se preocupaba Yo Lo que no se preocupaba Esa cosa que no se preocupaba A mi cabello Tengo la carraba Esa cosa de mi casa Yo la duele Y de mi cap' Me voy a lave Y de mi casa Y de mi casa No se preocupaba ظu Tu trabajabas Y de mi casa Y de mi casa Y de mi casa Tengo un gran negocio Y de mi casa Tengo la noche Y de mi casa Yo, te llevaste en sucruina, con la querida, y se llamaba pocaína. Oh, yo. Oye, hoy te llevaste en sucruina, y se piste en sedadio. Te llevaste en sucruina, con la querida, y se llamaba pocaína. Oye, pero me lo meten esta mañana. ¿Tienes que te pensan que te haría algo? No, no, nigga. No, 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 no. Oye, pero me lo meten esta mañana.